Bueno chavales, ya veis las claras del día, ya viene clareando. Vamos a proceder al lance, a ver si quiere entrar otra baila más, porque vaya pesquerón de baila hoy, hoy va el día de baila, el fumarío, ¿eh? Baila. Aquí tenemos ya una cuanta capturita, ¿eh? Qué buena pieza, de buenos tamaños, ¿eh? De medio kilo, de raciones, ¿eh? Esos son los pescados que yo pesco, pescado grande, chiquitillo al agua, captura y suelta, ya me dará Dios un pescado bueno. Lo llevo para comer pescado de ración. A mi madre le gustan mucho las bailitas, las de ración, de medio kilo para arriba, 500, 600 gramos, 750, 800 gramitos. Están muy buenas, muy ricas, muy sabrosas. Mi madre las hace al horno. Y aquí estamos, a ver si podemos sacar otra más. Vienen las claras del día. Que estamos aquí lanzando unos lancecitos. Y aquí la pesquería ya va eso. Ya lo que entre es regalo de Dios, como yo digo. ¿Eh? Ya vienen las claritas del día. Ha sacado un Jure, nada más. Jure parece que está hoy desaparecido. Ha dado paso a la bailita. Buena, de ración. A ver si tenemos otra picadita aquí y lo podemos grabar. El spinning con bombetas es un 95% de efectividad. Con mucho que digan que los famosos bombeteros, que si asustamos el pescado, como que llegan a escuchar yo por ahí. No, los bombeteros asustan al pescado. Digo, sí, tú sigue con el spinning, que yo sigue con el spinning con bombetas. Que para que cuando tú puedas un pescado, he cogido yo 7. Esto es súper efectivo. Súper efectivo. 95% de efectividad. Y se lo demuestro y se lo digo al que quiera. Yo hago pesquerones con ellos. Después tengo mi truquillo, ¿no? Le hago parones a la bombeta. De vez en cuando un par de tironcillos. No es que venga recogiendo siempre el INEA. Es un truquillo que yo tengo. Muchas veces el parón es donde le mete comida. Y otra vez le viene corriendo muy despacito. Y le da dos toquecitos de puntera. Y ahí es cuando clava. ¿Eh? Despacito. Uno, dos y tres. Y ahora uno y dos. Y ahora uno, dos y tres. Tres vueltas de carrete. Y uno y dos. Ahí. Tres vueltas de carrete. Uno y dos. Uno, dos y tres. Y ahora un toquecito de puntera y otro. Ahí. Venimos recogiendo suave. Un toquecito solo ya. Porque ya se está acercando la bombeta. Un toquecito solo. Tres vueltas de carrete. Y un toquecito. Y eso es súper efectivo. Sobre todo cuando hay mucho magón, mucha ola y mucho rompiente. Súper efectivo. Esto ya la pesquera ya ha concluido. Veo ya el pescado que ya que salga. Ya está de más. Porque ya llevo yo para mi madre unos poquillos. Que le gusta. Para el horno. A la mujer ya está mayor. Va a cumplir ya 80 años. Tiene 79. Pero ya mismo se mete en 80. Y a ella le gusta mucho el pesca a ella. Buenos días, señor. Aquí estamos pescando. Estoy en acción y grabando. Yo tengo el cubo lleno de baila. El cubo lleno de baila de medio kilo. He grabado esas grabaciones. Para luego subirlo al canal. Para que lo vean mis seguidores. Y la muestrecilla que yo pesco con el adantorio y el casito pan. Es con lo que estoy sacando todas las bailas. Pero cuando llegue puse el ragú. El ragú que es florecente. Que tiene glow. Y yo no sé lo que me entró. pero lo traía, pero un bicho. Y me ha roto y aquí abajo en el tetatrópodo desde ahí abajo, me ha cortado el bado, el puro carbono. ¡Oh, qué bicho! Ahora voy a poner el kire, pero de tamaño más grandecito. El que le sigue, que está el día propio para ellos. Ahora mismo... Yo vine oscuro, vi un mago aquí, vi una leblina metía, pero una leblina no podía ni grabar. Y cogí, le puse ese primero, para ir canteando la zona. Y yo no sé lo que sería, pero una buena baila estaría seguro. Más rozado. Más rozado ahí. Y ya mismo... Voy a cortar una mella aquí, porque ahora mismo no está entrando nada. Cuando cambie de muestra, seguimos grabando.